En el municipio de Mitú, capital del departamento de Bompes, se desarrolló una investigación encaminada a conocer la dinámica del comercio de fauna silvestre y sus implicaciones en el consumo y percepción de abundancia en las comunidades indígenas. Este es el caso de la ciudad de Mitú, capital del departamento de Bompes, que cuenta con una población de 16.800 habitantes, de los cuales el 80% de ellos son indígenas. En este municipio, la comercialización de fauna se hace en el puerto principal, llamado tradicionalmente San Víctor. Teniendo en cuenta que la cacería de fauna silvestre, con fines alimenticios, se ha mantenido en el tiempo, gracias al arraigo cultural y al conocimiento del entorno natural que se tiene de ella, también es conocido que bajo condiciones de alta presión de uso, se han visto efectos negativos en las poblaciones de fauna silvestre. En los territorios colectivos, como es el caso del Gran Resguardo de Bompes, que ocupa el 78% del territorio, las comunidades indígenas que lo habitan usan los recursos de manera comunitaria y la fauna en este contexto se marca dentro de los llamados recursos comunes o recursos de uso comunes. Pero contrario a seguir las lógicas de regulación de un recurso común, de acuerdo con las normas culturales y tradicionales, su uso es regulado por las lógicas del mercado. Se buscó entonces conocer la percepción de abundancia que las comunidades tienen sobre las especies de fauna más comercializadas en Mitú, para lo cual se caracterizó inicialmente este mercado. Durante 15 meses, entre los meses de septiembre de 2017 y diciembre de 2018, se registraron los eventos de comercialización, las comunidades de origen, las especies y los volúmenes de fauna que llegaron a ser comercializados al puerto principal de Mitú. A la comercialización de carne de monte en Mitú contribuyen 72 comunidades, que aportan en diferente magnitud y número de especies. En esta dinámica de comercialización, se identificaron algunas comunidades que hacen un mayor aporte al comercio de carne de monte, ya que tienen una estrecha relación de Mitú en temas religiosos, escolares, de salud o beneficios gubernamentales, lo que hace que sus visitas frecuentes sean también eventos de comercialización. Durante este periodo se registraron 353 eventos de comercialización, equivalentes a 2.035 kilogramos, provenientes de 72 comunidades que incluyeron 9 taxones comercializados, de los cuales la lapa fue la especie más comercializada con 1.191 kilogramos, representando más del 50% de la carne que es vendida en Mitú. Le siguió la danta con 373 kilogramos vendidos. Otras especies que fueron registradas, pero en menor volumen fueron el cerrillo, los cachirris, el venado, el cafuche, la guara, los hermedillos y el micochoruco. A la comercialización de carne de monte, en Mitú, contribuyen 72 comunidades, que aportan en diferente magnitud y número de especies. En esta dinámica de comercialización, se identificaron algunas comunidades que hacen un mayor aporte al comercio de carne, ya que tienen una estrecha relación con Mitú. En América y la Amazonía, los indígenas son quienes más usan este recurso y su aprovechamiento está mediado por la ritualidad y son los payés, sabedores o chamanes que tienen el conocimiento de la disponibilidad del recurso y median entre las fuerzas sobrenaturales y su gente, con el fin de conseguir las presas de caza y pesca. En la Amazonía colombiana, la fauna silvestre no solo se ha cazado para su existencia, también se ha cazado para la comercialización, incrementándose alrededor de centros urbanos en donde hay población indígena creciente. Las distintas reflexiones comunitarias en torno a esta investigación refieren una influencia de la comercialización en la tradicionalidad, una pérdida cultural en el conocimiento de la cacería, cambios en el uso tradicional que dan a los recursos del bosque para responder a las necesidades actuales. La mayoría, inclusive mencionan disminución de poblaciones de especies de consumo. En base a los registros de origen de la comercialización, fueron seleccionadas cinco comunidades, Trubón, Piracemo, Tucunaré, Guasaí y Timbó, que tienen diferentes grados de comercialización, ya sean altos o bajos, en las cuales se evaluó si el grado de comercialización tenía alguna influencia sobre la percepción de abundancia de las especies. Se indagó también en el nivel de importancia que las distintas especies de consumo tienen en las comunidades. De las 92 especies o grupos de especies de fauna que hacen parte de la alimentación, como la lapa, la guara, el tintín, la pava y la danta, registran mayores valores de relevancia en el dominio cultural. Entonces, de las 13 especies comercializadas en MeToo, se observó que la comercialización influye en la percepción de abundancia de cuatro especies así. Para la lapa y el armadillo de danta, las comunidades con alto nivel de comercialización las perciben raras y las comunidades con bajo nivel de comercialización las perciben abundantes. El cerrillo y el churuco, las comunidades que más comercializan las consideran abundantes y comunes respectivamente. Las que menos comercializan las consideran raras y que no están en la zona. La alta comercialización de la lapa y una reducción de sus poblaciones puede también impactar en los procesos ecológicos en los que interviene esta especie. Un efecto más evidente y de considerable impacto se evidencia en la seguridad alimentaria. Así, por medio de registros caseros se evidenció que de 38 lapas casadas, 32 fueron destinadas al comercio y solo 6 lapas fueron destinadas para el consumo familiar. Por el contrario, de 29 guaras casadas, 25 fueron consumidas por las familias y solo 4 fueron vendidas. Lo que podría indicar que, por efecto de la comercialización, la guara puede estar reemplazando a la lapa en la alimentación de las comunidades indígenas. De hecho, la guara, que presenta bajos niveles de comercialización, tiene una alta relevancia cultural y la mayoría de informantes la consideran abundante. A partir de estos insumos y luego de su socialización final con las comunidades, se buscará convocar a un diálogo constructivo a las autoridades tradicionales y ambientales que deriven estrategias concertadas en beneficio de la conservación de la fauna asociada al consumo, el mantenimiento y mejoramiento del sistema alimentario de las comunidades indígenas y sus valores culturales asociados. En esta investigación participamos Mariela Osorlo, líder del programa de fauna del Instituto Sinchi, Felipe Parra, biólogo y quien les habla, Luis Fernando Jaramillo, coordinador de la sede de Baupés. Quiero dar mis agradecimientos a William González, acompañante y técnico de campo indígena cubo, quien apoyó en la traducción y en la comprensión de la información por parte de las comunidades. Al igual agradecer a los sabedores, líderes, lideresas de las cinco comunidades en donde se desarrolló esta investigación.